buenísima gente buenísima aquí estamos de nuevo reunidos los mapleros y los no mapleros bueno pues nos traigo un vídeo hablando sobre el sistema de nodestones a petición de seguidores de algunos suscriptores que me han preguntado por este sistema para que explique su funcionamiento y de eso vamos a hablar en este vídeo de la vmatrix su funcionamiento de los nodestones y deja un like y suscríbete diréis que vienes a enseñarnos señor adrián señorito pues las nodestones esto eso gente la vmatrix os voy a enseñar cómo usar como el funcionamiento de esto de las nodestones de las vmatrix cómo usarlas qué habilidad ponerte cómo generar polvo etcétera vale bueno pensamos por conceptos básicos las nodestones a ver si consigo buscar encontrarlo pues ya vamos a ver pues nada bueno ok gente aquí estos son los nodestones los nodestones qué uso tienen tú usas una nodestones y te da una habilidad esta habilidad puede ser tanto una habilidad como ésta que es una habilidad activa que se utiliza o puede ser una habilidad como ésta que es un conjunto de habilidades que te mejoran otras habilidades esto no se usa que yo sepa no se usa si me equivoco que me lo ponga alguien en los comentarios porque me gustaría saberlo pero por lo que yo tengo entendido la gente no se equipa estas estas nodestones total nos vamos a las habilidades nos vamos a la vmatrix y aquí tenemos la lista de las nodestones que hemos conseguido por ejemplo yo no veo a nadie que se equipe esto pero tema aparte o sea tú por ejemplo tú quitas esto te puedes equipar esto perfectamente y te va a dar una bonificación en esas habilidades aunque generalmente ya te digo la gente usa habilidades activas entonces estos son espacios que se van desbloqueando dependiendo del nivel que tengas y cuesta meso desbloquear esa ese apartado todos estos no los he comprado pero inicialmente empezáis con cuatro o cinco usad las cuatro o cinco o usaré las cuatro o cinco habilidades principales que os den en mi caso era por ejemplo el pony la metralleta esta o la spirit of el well el well que hace una especie de duplica de réplica de las habilidades bueno 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 la vmatrix point los point se usan aquí cuando vosotros le dais a slot enchanted man encamentamiento despacio podéis clicar a la derecha no podéis clicar en mi clic izquierdo sobre la habilidad y subir es un nivel si os fijáis tengo el máximo nivel de cinco veis aquí abajo nivel 5 nivel 5 nivel 5 nivel 5 pero podéis podéis elegir la que queráis cuando lo subáis mejora obviamente y los sube los matri point los points se consiguen subiendo de nivel si no me equivoco te dan una serie de puntos te dan un punto cuesta un punto subirlo de acuerdo podemos equiparnos cualquier habilidad tanto está aquí no podemos cambiar esto aquí también vale esa es la primera parte lo básico y está la habilidad los nodos de habilidad los nodos de voz de habilidad de bueno si de las screen skills y los especial nodes que son unos nodes que ahora explicaré cómo se usan si os fijáis en el evento esto no está no de experiment es verde no esto lo que os dará será una especie de nodo que os lo explico cómo se usa vosotros tenéis que ir aquí avanis hornet es un mapa que tendréis acceso nada más va a llegar al nivel 200 el primer mapa en el nivel 200 un mapa bastante conocido bastante famoso y habléis con este señor archén el nodemaster vamos a hablar con él una vez que llegáis en este personaje y habléis con él aquí saldrá la lista de habilidades que tenéis de nodo activo y aquí dice las piezas de nodo vale no de crafting esto es para crear el nodo que queréis nosotros lo seleccionáis y aquí lo podéis craftear con esas piezas de nodo stone las piezas de nodo stone se consiguen con los sobrantes y se consigue la sanizar el nodo y una vez de disable nodo le das a clic y aquí en disable los deshaces los deshaces y aquí te dice lo que te dan 10 fragmentos aquí también te dice lo que te daría que serían 40 fragmentos porque es una habilidad las habilidades son más más caritas más caritas así que voy a poner un ejemplo voy a abrir una serie de nodo stones para que veáis si vosotros clickeais la animación va a ser así lenta y tal pero si vosotros mientras clickeais mantenéis el ESC la animación es mucho más rápida y se abre con mucha más velocidad también tengo yo una especie de lista de hay que tener en cuenta el precio de mercado del nodo porque va subiendo y va bajando vamos a ver cuánto vale nodo stone mira ahí abajo han puesto nodo stone así mismo salga hay varios tipos aquí te dice lo que consigue obviamente este es mucho mejor que el verde bueno si tú puedes obtener tu archa ni reflexión pues no sé exactamente qué hace el nodo rojo pero al parecer te da una habilidad especial si no me equivoco true archa ni no sé si vosotros lo sabéis me lo escribí bueno aquí veis la lista de nodo lo más barato son ahora por 3.400.000 del precio de los objetos que los voy apuntando para compararlo en el mercado y ver si está barato o si está caro veamos los 9 tones antes costaba por 7 3.7 ahora cuesta 3.4 que ha bajado de precio porque actualmente pues lo ponemos 3 con 4 actualmente cuesta 3 con 4 millones pues sí bueno como no es muy caro vamos a comprar bueno no voy a comprar ninguno porque ya tengo bueno vamos a seleccionar los nodos tenéis que tener cuidado porque si estáis seleccionando mucho y que hay en un sitio por ejemplo aquí que no hay nodo se deselecciona muchas veces ha pasado que seleccionando muchos hay clic 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 que hago fuera y he tenido que volver a empezar así que tened cuidado voy a deshacerme de estos cuatro me van a dar 70 piezas si no me equivoco crear un nodo cuesta 140 así que vamos a deshacernos también de este ya tenemos 150 una vez nos hemos deshecho de todos los nodos que no nos interesa le damos a no de crafting y aquí tenemos una lista de nodos que podemos crear estos yo ya os lo digo esto yo no lo uso no sé qué utilidad tiene y hablo digo yo no soy aquí omnipotente decir yo no soy jesucristo superstar yo no yo no sé todo al detalle yo no soy aquí un coreano pro gamer ni soy te harán 49 ni cooper sam ni nadie esa yo soy una persona como tú como yo que llevan muchos años jugando a maples verdad y conocer el maples conoces un su engranaje pero al detalle 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 no llego no llego no rayes no pasa nada esto sí estamos para ayudarnos así que si tú que estás viendo me sabe utilidad exactamente tienen los nodes son estos azules si tiene algún tipo de uso o no está desfasado me lo decís por los comentarios porque me interesa a mí también este tipo de interés de información a mí me ayuda al igual que a mis seguidores ni espectadores pues la ayuda a estas cosas así que ya sabéis si alguien sabe para qué sirve esto si merece la pena por ejemplo incrementa el bota maje un cuarenta un 50% durante 10 segundos cuando 30 enemigos han sido asesinados hombre aquí hay cosas que incrementa un 50% bota maje por 10 segundos cuando una esquina no usaba bueno bueno esta habilidad es buena yo no lo sé pero aquí parece que hay cosas útiles esto ya está en cambio está ya no creo que sean tan útiles porque esto para qué lo queréis sin verdad vosotros tenéis que centraros en estas habilidades las azules os tenéis que fijar mira yo por ejemplo soy un mercedes no yo soy un arquero normalmente tenéis unas 4 o 5 habilidades de vuestra clase veis esta es la última habilidad que han metido en el último en la última hace no mucho hicieron una expansión en la que metieron nuevas habilidades de habilidades nuevas habilidades de uve que eso fue me encanta que hagan eso sea por mí me encantaría que pongan a menudo nuevas habilidades para todas las clases así que metieron estabilidad que lo que hace es que invoca una serie de caballeros bueno pues esta serie que me que en la mía me interesa lo pone aquí puede ser equipada por un mercedes equipada por mercedes veis esta también esta también es de mercedes y esta también estas cuatro son de mi clase en cambio el resto ya no son de mi clase son de arquero veis arquero esto me da crítico esta me da arqueros de arquero esta pues todos los giros aran evan mercedes phantom son habilidades que a mí me gusta bastante esta pues por todos los de trabajo está aquí te pone la lista de por todos los trabajos que puede usarla todo esto todas las clases todas las clases todas las clases esto es una especie de como que agarra al monstruo y lo deja ahí enganchado y no puede moverse y tú mientras aprovechas para pegarle saber esto se te transporta pero bueno no sé para todos los trabajos para tu trabajo yo lo digo la que merece la pena de aquí para mi gusto ya lo digo es cualquier cosa que opinéis me lo ponía en los comentarios decisión vosotros estoy diciendo por mí está está me parece súper útil y está y está pero en cambio el portal este me la suda esto no sirve ni papipa sabes pues vienes tú y me dices que has dicho adrian castillo inc of estas estas te estás columpiando amigo y tú me lo dije me dice mira esto no es así tiene el decenistic door es útil también esta habilidad también es útil rope life me lo ponen porque así aprendo yo aprendes tú aprende el otro y aprende mi perro sabes mi gato y todo lo que tú quieras aprende todo el mundo así que todos contentos voy a decir tenéis que usar tenéis que craftear primeramente vuestras principales habilidades vuestra mejor habilidad de la uve kill por ejemplo la mía es esta es decir es una metralleta que mete hostias como panes pero dura muy poco pero hacen muchísimo daño pues ésta la tengo maximizada si no no sé si podemos verlo a ver no sé si me dejará parece que no vaya y ahora no puedo cerrar lo bueno da igual la cuestión aposejo que os creéis la mejor uve kill de vuestra clase y ya después o mejor o me os compráis habilidades para poneros las adicionales si tenéis slot adicionales si tenéis espacio vale por ejemplo esta es útil está buena la tenéis que ir usando cuando la esta que hace en la quinta forma te vuelves inmortal durante varios segundos cuando la quinta hasta que hace en la cuarta quinta no sé si son seis o cinco stack pero en la quinta o cuarta también obtienen posta magia está sutil está también es útil porque hay un es una flecha que se va moviendo por todo el mapa pegando a los monstruos ésta también es útil porque te aumenta los stats y el daño es en general te mejora mejor en general el personaje así que bien está también es súper útil es esencial porque te da más experiencia y creo que drop te aumenta la cantidad de drop no lo sé no lo sé pero ganas más experiencia que es útil es solamente equipas también está no está sí está para posea lo engancha al monstruo y lo dejas enganchado tampoco la uso tampoco la uso esta también es buena pero no la uso no tengo espacio lo que hace es que te da mayor velocidad de ataque esta también me gusta te da magic attack y aumenta ATT esta la estoy usando debe creo que la estoy usando y no la veo nunca no bueno en fin ahora después lo chequeo esta no sé si no sé exactamente lo que hace no la uso pero creo que no es mala o sea esa creo que es buena esta te da crítica al raid que también te la aconsejo y ésta te da más vida y más defensa o sea es una habilidad tipo perión de guerrero típica no la uso pero también tiene pinta de ser buena así que por ejemplo voy a crear esta habilidad que es la que a mí me interesa porque es una habilidad de mis mejores v skill aquí si os fijáis podéis poner el número que queréis que el número que queréis crear veis si yo creo 99 me va a costar 13.000 polvos que son los que me gustan a mí en los buenos polvos xd bueno pues vamos a crear uno creamos uno porque yo soy pobre tengo sólo 150 polvos una vez hemos crafteado esto lo vamos a creemos aquí lo podemos ver ver mis nodos desde aquí que llegamos en el clic derecho le damos a encantar si os fijáis esto se suma y aumenta el rango el máximo rango es un 25 arriba lo podemos ver 25% es el máximo pues yo lo que hago es que por ejemplo veis aquí pone durante 30 segundos 4 caballeros aparecen y atacan por el mercedes cada uno hace 546 por ciento de daño cuatro veces tiene un cooldown de 1 con 4 segundos y cuando lo invoco se me hago inmortal temporalmente bueno pues tú te quedas con las cifras decir por ejemplo 546 por ciento la mejora no va a mejorar la duración del tiempo ojalá no porque si no ya la habilidad se volvería más rota pero por ejemplo dura 30 segundos va a seguir durando 30 segundos al nivel 1 y al nivel 25 lo que cambia es el daño el daño aquí hace un daño de 4 546 quédate con el número lo usamos sólo uso una aviso y aquí vemos el porcentaje de experiencia 546 vale lo uso a ver bueno no ha subido de nivel de esta sigue al nivel 12 así que sigue con 546 pero lo que quiero decir es que cuando lo subí por ejemplo al nivel 13 aumenta voy a hacer un ejemplo práctico para que veáis el nivel de aumento que hay cuanto aumenta dependiendo del nivel vale así que vamos a ver vamos a abrir unas cuantas no destones esto ya lo digo hay un momento en el que tendréis a lo mejor 100 no destones y os joderá tener que estar todo el rato clickeando y tal son cosas de nexon o sea nexon también podría hacer una opción de abrir todas a la vez ya os lo digo pero bueno es lo que hay lo que hay para hay que estar aquí dándole voy a abrir otra más mira me ha tocado la habilidad esa yo creo que ya está 15 15 nos quedamos en 15 bueno este señor ahora tenemos aquí una lista le damos a deshacer nodos y deshacemos este 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 que no nos interesa lo deshacemos porque si pasamos página no sé que dejan de estar seleccionados los hemos deshecho otra vez otra vez otra vez lo deshacemos otra vez y ya está nos falta poco para el 140 nos han jodido pero bueno de hecho como tenemos esta habilidad ya al nivel 25 no merece o sea no sirve para nada veis está al máximo nivel al máximo este nodo puede ser encantado al nivel 25 no sé por qué hice eso si ya está al nivel 25 pero bueno lo que vamos a hacer es deshacernos de este nodo porque ya lo tenemos al máximo y ahora está también lo tenemos al máximo pues lo vamos a deshacer también y ahora vamos a crafte este no porque el que vamos a subir vamos a craftear otra vez crafteamos vamos a craftear bueno no nos da para dos en serio no nos quedan joder qué mala suerte pues nada creamos uno y ya tenemos dos piezas vemos aquí 546 vamos a encantar lo 546 a ver si sube de nivel bien bien ha subido a nivel 13 526 559 ha subido 47 48 29 50 51 unos 18 no sé ha subido más de 10 puntos pero bueno que ya está aquí tenéis aquí lo veis en esto se basa el no de esto es un sistema de deshacer los nodos con los polvos de los nodos crea nuevos nodos y los nuevos nodos te los equipa y van mejorándolo con otro con el mismo nodo lo van mejorando usándolo en el mismo ah vale el el no de esto me rojo el que hemos visto antes sirve para esto para conseguir esto true aracnid reflexión la verdadera reflexión 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 de la araña o algo así se ve que no se consigue con los nodos normales azules esto se consigue solo con los nodos rojos esta habilidad se consigue en nivel 240 creo esta habilidad se consigue en este mapa cuando llegas a aquí esfera que creo que es en el 240 exactamente pues te dan una habilidad que es esta esta explosión y se queda este sello esta marca lo que hace es que golpea a los monstruos sin tu tocar nada simplemente caen unas cosas y matan al monstruo la verdad no esta bien una habilidad mas siempre se agradece una habilidad y bueno creo que ya estaría aquí se ve el nivel al que lo tienes lo que pasa es que bueno si ya está subir esto le damos aquí para conseguir aux unos puntos aquí abajo al lado de la p y le das a slot en chantemen y aquí pues sale la opción de los puntos y los puedes subir también puedes resetear los puntos cuesta un millón de meso no sé la cifra esta no sé por ejemplo aquí podemos ver que pone un 30 más 5 no sé por qué pone un 30 ni tampoco sé por qué pone un más 5 pero bueno la cuestión es que se ha mejorado también si alguien sabe por qué sale un 30 y un 5 o aquí un 17 y un 1 me lo decís a ver será seguramente el nivel de mejora que tengo entre entre esto y veis por ejemplo aquí pone 16 más 1 a ver pues 17 más 1 pues no sé pero bueno en eso consistiría más o menos el nodestone y cuando obtenéis un nodestone verde los verdes os dan una especie de pieza que la tenéis que usar directamente desde el menú que os estaba enseñando o sea saldrá ese menú hablando con este señor y cuando quieras mejorar tendréis la lista de esta y cuando queréis mejorarlo lo seleccionáis y saldrá entre ellas o sea saldrá los nodestones que habráis conseguido que queréis mejorar y saldrá un nodestone diferente y se lo seleccionas es válido para cualquier tipo de habilidad y lo que hace es que te da mucha 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 experiencia y sube muy rápido entonces es muy útil si quieres subir rápidamente un nodestone por ejemplo como hemos podido ver este nodestone he subido un nivel estaba antes al nivel 12 creo y lo he subido al nivel 13 a base de de usar su mismo nodestone porque tiene que ser el mismo tiene que ser el mismo tipo de habilidad el mismo nodestone la misma habilidad que quieras subir tienes que necesitar un nodestone de esa habilidad si tienes suerte que te ha tocado pues te ha tocado si no tienes suerte que te ha tocado tienes que craftearlo deshaciendo polvos de los que te han tocado que no te sirven y te dan experiencia pero claro te dan habéis visto 50 de experiencia más o menos pero con el nodestone verde te da un montón de experiencia más así que es mucho más fácil subir de nivel la habilidad y ya estaría o sea en esto consiste tenéis básicamente que elegir vuestras habilidades principales y una serie de habilidades que os van a ayudar yo por ejemplo tengo esta que me da experiencia y drop date drop rate me da magic attack y poco más ya estaría hasta aquí estaría el vídeo sinceramente este vídeo lo he hecho a petición de gente que no conocía exactamente bien el sistema muchísimas gracias por haber visto este vídeo muchísimas gracias si te ha gustado suscríbete sobre todo me ayudaría muchísimo a seguir subiendo contenido dale un like comenta compártelo con tus amigos y y ten un gran día ten un buen maple día farmeando que suba muchos niveles y un placer verte por aquí vale así que nada muchísimas gracias nos vemos pronto